Gracia y paz de Cristo para todos los adolescentes y jóvenes conquistadores pentecostales de nuestra amada iglesia en Colombia. Al hablar de renuevo en la misión, nos referimos a esa generación que Dios está levantando y que sueña con los ojos abiertos, que tiene sus pies en la tierra pero su corazón en el cielo, que arde con pasión por la obra del Señor, que se entrega por la causa de Cristo y que están en primera fila para proclamar el reino de Dios y extenderlo en un mundo en crisis. Te invito para que hagas parte de Renuevos en la misión, que asumas tu responsabilidad con tu generación y que te entregues de todo corazón a Cristo y a su servicio. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Un saludo muy especial a todos los conquistadores pentecostales de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Les saludo en el nombre del Señor Jesús desde Italia, donde por la gracia de Dios estamos trabajando en la obra misionera. Renuevos en la misión. Dios a través de la historia ha trabajado con hombres en cada una de las generaciones y esos hombres han vencido, han triunfado, pero han pasado a lo que llamamos la Iglesia triunfante. El Señor hasta el día de su venida seguirá salvando personas, seguirá salvando almas y necesita ir renovando ese personal, esos obreros, esos misioneros, esos pastores. De modo que en la medida que pasa el tiempo, en la medida que va avanzando en esta historia de la salvación, Dios necesitará renovar a esos hombres, gente nueva que llegue a tomar la aposta, a tomar el relevo generacional de aquellos que vamos pasando. Usted joven es parte de esos renuevos en la misión. Dios les bendiga. Renuevos en la misión. Renuevos en la misión es el lema de los conquistadores pentecostales a nivel nacional en Colombia. Les habla el misionero John Wilmer Lozada desde Asakusa, un lugar emblemático aquí en Tokio, la capital de Japón. Quiero saludar a la Directiva Nacional de los Conquistadores Pentecostales y a cada una de las directivas desde la Guajira hasta el Amazonas. Sé que en este mes están llevando a cabo el culto misionero juvenil. Esos jóvenes están ofrendando, están orando y tienen clara la misión de ganar almas para la gloria del Señor. Esas ofrendas, esas oraciones que hacen en favor de la obra misionera, aquí se convierten en almas arrepentidas y bautizadas en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.